Bien, señores, y aquí estamos en otra entrega más de un sin pausa, vaya almuerzo de negocios. Yo soy José Luis Ravelo y estoy feliz de estar con ustedes aquí acompañándole en este nuevo formato de nuestra plataforma multimedios almuerzo de negocios sin pausa. No tengo que decirle lo que significa, es exactamente eso. Y en el día de hoy estoy aquí acompañado de este dueto de grandes profesionales del mercadeo y de la investigación del mercado que han venido a aportarnos datos en uno de estos renglones que siempre estamos investigando y que siempre estamos tratando de traerles información. Me refiero a Leandro Félix y a Pedro Pablo Pérez de Extra Target, quienes son nuestros colaboradores en el área de investigación de mercados con un trabajo de campo que se hizo alrededor de las clínicas veterinarias y del mercado de las mascotas en la República Dominicana. Jóvenes, ¿cómo están? Qué bueno recibirles. Pedro Pablo, Leandro, qué bueno verles por acá. Caramba, caramba, muchas gracias por tenernos por acá. Es la primera vez que nos invitas a este nuevo formato. Claro, claro. Oye, me está la vista, es más bonita. Está chulísimo. Sin pausa y sin paredes. Sin pausa y sin paredes. El horizonte es el límite. Claro, claro que sí, Leandro. Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, ahora de nuevo en este formato tenemos un poquito más de libertad para poder conversar y discutir los temas con más amplitud y más profundidad. Y bueno, yo creo que esto está excelente ahora para esta nueva temporada. Sí, señor. Navideña, navideña. Leandro, hermano, bienvenido. Gracias, gracias. Me ha encantado este formato igual. Y estaremos echando de menos a Rafa. Alguien tenía que trabajar mientras nosotros nos divertimos. Exacto. No, pues estamos trabajando en este último programa del año. Y real y efectivamente el tema está muy interesante. Y aquí tenemos, además de un mercadólogo experto en el tema veterinario. Totalmente. Porque es dueño de una clínica. Totalmente. Entonces, el socio Pedro tiene mucho menudo en el bolsillo para devolver. Claro, porque a veces, y ese es el gran aporte que queremos hacer siempre con estos programas relacionados con la investigación de mercado y es que uno, por simple observación y por curiosidad, uno ve la cantidad, por ejemplo, en este caso, de mascotas que la gente tiene, lo que la gente invierte en sus mascotas, que le compra comida, que la lleva al veterinario, que compra por aquí ropita, que por allá. Pero entonces uno se queda con la pregunta, ¿qué tan importante es esto para una economía? ¿Qué tan relevante es desde el punto de vista de gasto? Y esos son los tópicos que vamos a estar abordando en el día de hoy, en esta investigación sobre el formato de las clínicas veterinarias y de las mascotas en nuestro país. ¿Qué es el mundo de las mascotas? Casualmente ahora estoy hablando con una persona que nos íbamos a reunir y me dice, mira, no puedo, tengo un perro mal, voy camino al veterinario e internarlo. Y la cantidad de dinero que se invierte en eso. Hay gente que me han dicho a mí, viejo, yo no puedo tener una mascota porque eso requiere mucha dedicación y mucha inversión. Sí. Y vamos a hablar ahorita porque de este estudio se pueden desprender oportunidades de negocio que creo que no están siendo, a pesar de que ya hay empresas que le están ofreciendo en el mercado, sin embargo, creo que no la están explotando adecuadamente. Así que nada, arranquemos, señores, que el tiempo apremia esta investigación sobre los hábitos de uso, percepción y experiencia de la visita a los establecimientos de cuidado de mascotas en la República Dominicana. Sí, y más de ahí yo diría que para englobarlo todo es el mundo de las mascotas. O sea, son el mundo de esos, ya no son ni acompañantes, ya son miembros de la familia. Totalmente. O sea, que tenemos todos en nuestras casas, ¿no? O casi todos tenemos en nuestras casas. Entonces, bueno, como siempre vamos a dar la introducción y leer la parte de la ficha técnica para fines de contextualizar entonces bajo qué escenario se hizo este estudio. Primero, el objetivo general del mismo es desarrollar, como tú bien señalas, o sea, un sondeo para analizar cuál es la percepción, cuál es la experiencia, no tan solo en la visita a las clínicas veterinarias y a los diferentes centros de atención a las mascotas, sino también la tenencia de mascotas y cuál es la importancia y la, digamos, o sea, el convivir que nosotros los seres humanos hacemos con nuestras mascotas. Entonces, el consumidor que nosotros estudiamos en este segmento fue a una edad de unos 15, 60 años, también con laboralmente activo, residentes acá en Santo Domingo, un nivel socioeconómico B y C y una composición de sexo masculino y femenino también, que vamos a ver más adelante la relación. Entonces, hicimos un sondeo de unos 204 dueños o posibles dueños de mascotas, teniendo un enfoque principalmente en la percepción sobre los hábitos y de uso y experiencia de visitas a establecimientos de cuidado de mascotas, el cual nos permitió establecer, medir el impacto, el peso de cada una de estas variables en los patrones de consumo y los patrones también de comportamiento del consumidor o del propietario de mascotas. El instrumento de medición que utilizamos fue una captura electrónica, un formulario que utilizamos con unas 29 preguntas y el levantamiento de campo se hizo entre los meses de septiembre y octubre de este año. Muy bien. Entonces, como decía ahorita, tenemos una mezcla interesante entre lo que es hombres y mujeres. Tenemos 62% de mujeres que componen la muestra y un 38% de hombres. Eso es... Para que las mujeres no se queden, ¿verdad? Claro, a nivel socioeconómico, tenemos que más del 53% está ubicado en el nivel de ingresos sobre los 120 mil pesos. O sea que estamos... La muestra está compuesta de una clase media alta, alta, en su mayoría. En edades, tenemos un 37% ya superior a los 50 años, un 17% entre 46 y 50 años, un 13% entre 26 y 30 y así respectivamente. Yo creo... Y mira, interesante esto, ¿eh? Obviamente, quizá uno no puede relacionarlo tan directamente con cuál es la edad de la persona al momento de decidir tener una mascota en su casa, porque quizá esa no es una pregunta, sino sencillamente las personas que se tomaron el tiempo en llenar la encuesta. Pero creo que pudiera estar hasta ciertos puntos relacionados con eso, de que cuando uno está... Cuando una persona es universitaria, cuando tiene muchas ocupaciones, trabaja, estudia, se pasa todo el día en la calle, no tiene el tiempo para dedicarle a una mascota. Tiene que haber un entorno familiar que se lo permita. Y ya luego, más adelante, cuando la persona ya, vamos a decir que tiene su familia y demás, ahí es cuando dice, bueno, pero mira, esto le hace falta como un redondeo a nuestra dinámica familiar y vamos a tener una mascota, ¿no? Es decir, en una casa donde se pasa la casa sola el día completo, de repente tú no querrías tener una mascota ahí, porque esa mascota se va a pasar todo el día sola. Claro, claro. Y eso es, bueno, hasta cierto punto está cruel con un animalito, ¿no? Exactamente. Entonces, y depende también el tipo de animal que se trate. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las respuestas. Y es que las personas que les gusta la mascota, les gustan desde jóvenes, desde niños, y se acostumbran a estar con mascota en la casa, eso es un hábito que se mantiene, como también hay personas que tienen... Y yendo inmediatamente a la primera pregunta, yo me sorprendí con el porcentaje de que el 61% de las personas que contestaron esta encuesta tienen una mascota en su casa. Yo me sorprendí, es decir, es más del más de la mitad de la población y no podemos decir que esto es la población de la República Dominicana. Ni nada que se le parezca, porque es una muestra en un bracket del nivel socioeconómico. Claro. Señores, pero 61% Es mucho, es mucho. Que se ponieron lo que tenían nada más de cuatro patas. Porque si le agregamos dos patas, el número sube. No sube bastante. Esto tiene que ver mucho con esa concientización. Claro. Y con ese nivel de... Bueno, nosotros llevamos un boom en la tenencia de mascotas, pero la gente tiene mucha conciencia ahora. O sea, antes llegaba el perrito que regalaban, por ejemplo, y el perrito comía las obras de la casa. Totalmente. Andaba rondando por la calle, comía volteando zapacones, porque salieron los famosos... Sí, vira tanque y vira lata. Y vira latas. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya tú tienes un perrito que no necesariamente tú lo compraste. Sí. O te lo pudiste adoptar, o te lo pudieron regalar, o lo que sea, pero que ya tú tienes una conciencia de que ese perrito lo tienes que llevar al veterinario, comprarle su alimentación adecuada, darle la atención, porque es un ser vivo, igual que nosotros. Totalmente. O sea, mantén su récord de vacuna, llevarle su... atenderle cualquier dolencia que tenga, porque el perrito no habla, pero él te manifiesta cuando está enfermo, cuando no está, cuando no está, digamos, funcionando, como nosotros los seres humanos, funcionando de una manera regular. O sea, uno se da cuenta. Claro. Entonces el nuevo perrito levanta su banderita, güey, viejo, llévame a donde... Sí, sí, sí. Pero a mí me llamó mucho la atención ese número. De repente alguien lo pudiera ver el número y decir, conchale, pero 61%, señores, calcule usted en su entorno, en su sector, que el 61% de los hogares haya una mascota. Eso es un número alto. Sí, claro. Eso es un número alto. Póngase el edificio suyo. Sí, sí. Que haya 10 apartamentos y que de 10 apartamentos en 6 haya una mascota. Sí. Ese es un número alto. Sí, porque ahí... Yo digo que hay mascotas para cada... para cada posibilidad, ¿no? O sea, si usted vive en un apartamento pequeño, puede tener un gato. Un chihuahua. Un perrito pequeño. Sí, claro. Si usted vive en una casa muy grande, puede tener varios perros grandes. Claro. En fin, o sea, hay un sinnúmero de posibilidades que no limitan. Claro. Mira, vamos a ver. En la pregunta número 2, y aquí hay unos datos interesantes del por qué la gente tiene mascota o por qué no tendría mascotas. Vamos a empezar por el por qué sí. Exactamente. Y el mayor porcentaje, que la mayor incidencia fue con 53 respuestas, que nos dijo que sí porque me encantan las mascotas. Vaya, qué... Sí, sí. Qué descubrimiento. Le encantan las mascotas. En el segundo lugar está sí porque son excelente compañía. Que lo que decíamos del asunto este de que las mascotas se han convertido sobre todo en cierta edad, no, para los niños, compañía, y también para las personas maduras y mayores también, adultos mayores, le sirven de muchísima compañía a las mascotas. Entonces, en tercer lugar, porque ayudan a disminuir los niveles de estrés, realmente, ¿verdad? Sí. La parte terapéutica de las mascotas. La parte terapéutica del gato, sobre todo, del gato, un éxito. O ese perro cuando tú llegas que te mueve el rabo y se te voltea. Claro. Entonces, en cuarto lugar está sí porque fomenta la responsabilidad sobre todo en los niños. Eso está muy importante. O sea, sobre todo en esta época en que los niños están tan... tan... electronizados, digo, o sea, que están tan... Sí, están tan enfocados a los juegos digitales. En los juegos digitales, en las pantallas, celulares, en las tablets, la computadora, en fin, o sea, tener un ser vivo el cual, mira, esta es tu responsabilidad, este es... Tú tienes que cuidarlo, tú tienes que alimentarlo, tú tienes que llevarle sus... Digamos, su... Sacarlo a pasear. Sacarlo a pasear, ya, sus récords de si lo llevamos a lo veterinario o no, etcétera. Entonces, eh... Este es muy interesante, que sí, porque favorece la actividad física y ahí entran las personas que sacan a pasear el perro y a su vez hacen ejercicio porque caminan. Tiene que ser dos veces por lo menos al día. Claro. En la mañana y en la tarde tiene que sacarlo. entonces hay gente que tú las ves en las calles y hasta en los sitios, por ejemplo, en el mirador hay gente que lleva a su perro a hacer ejercicio con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. En los parques ahora, en el parque de la arboleda de Naco y en el mirador hay sitios especiales cercados para mascotas con muchísimas actividades para los perros. Sí. O sea que mira qué relación hay entre una... Exactamente. Ahora veamos el por qué no. ¿Por qué la gente no tiene mascota? Bueno, en el por qué no dice, bueno, porque no tengo espacio. Ahí vamos. La excusa, mira, yo vivo en un apartamento, es un apartamento pequeño, no tiene espacio. Decía un amigo mío que el único que no le da el olor a perro cuando está dentro de un apartamento es al dueño. Es al dueño. Que tú entras y te hueles. Y acá. Tú entras mi casa y tú, oye, son tres gatos y dos que van de visita ahora. Nosotros estamos alimentando los gatos del vecindario ahora. Entonces el segundo, ahí está, no porque no tengo tiempo, ahí está parte de lo que hablábamos ahorita también, no porque no me gustan las macotas, eso también es válido, ¿no? No, pero pienso comprarme uno. Pero pienso comprarme uno. Interesante. Es interesante, esa incidencia ahí es muy interesante, entonces no porque considero que es un gran gasto, eso ahí también es válido. Hay personas que entienden que para tener la mascota, su presupuesto no le da para eso todavía. Exacto, porque vaya, o sea, y al final también tenemos que no porque soy alérgico, eso sucede con los gatos. Sí, claro, claro que sí. Básicamente, sucede con los cats. Entonces, seguimos con la próxima. En caso de pensar tener una mascota a futuro, ¿qué preferiría? Y mira, aquí yo creo que se ha hecho un trabajo, 54% habla de adoptarla, muy importante, y un 46% habla de comprarla, y aquí hay muchas, pudiéramos decirle ONG, instituciones voluntarias, que han abierto mucho este tema en los medios de comunicación, en las redes sociales, de que no compres una mascota, sino más bien que adoptes una mascota para tratar de, sobre todo, mascotas que en algún momento están en la calle, que son recogidas, o personas que por un momento, por una razón u otra en un momento determinado tienen una mascota y luego no pueden volver a tenerla. Vivían en una casa y tienen que mudarse para un apartamento y no tienen el espacio, van y lo llevan a un albergue y entonces en ese albergue la otra persona va y lo busca y se lo lleva. Y es como buscarle casa a animalitos que no tienen casa y que ya están ahí. Entonces, ¿para qué llevamos un perrito recién nacido? Si me puedo llevar uno que ya está grande y que me va a... Voy a hacer una labor social llevándome. Ahora, este dato, yo tenía una idea en la próxima pregunta, la número 4, pero no sabía que era tan... que era tan... Sí, sí, sí. Tan desequilibrado. 90% de las personas lo que tienen son perros. Claro, el perro es el rey de la casa. Pero fíjate, yo... Obviamente uno lo... Por siempre observación, uno asume que sí, pero yo pensaba que había un poquito más de equilibrio. Fíjate que solo un 13% de las personas dicen que su mascota es un gato y fíjense que no suma 100 porque hay gente que tiene varias mascotas en su casa. Sí, sí, claro, claro. No, obviamente. O sea, lo que sucede es que, por ejemplo, el que tiene un gato por lo regular tiene un perro, pero no necesariamente el que tiene un perro tiene un gato. Y a veces los que tienen pajaritos tienen también peces. Exactamente. Es como uno que haga bulla y otro que no haga nada. Exactamente. Entonces, ahí, ahí, el perro definitivamente que es el rey de las casas y de las mascotas en República Dominicana. O sea, tenemos una tradición enorme de todo el mundo tener un perrito en su casa. O sea, básicamente, digamos que las nuevas adiciones son los, digamos, los animales exóticos. Sí, 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 sí. Que hay que decirlo. Exacto. Yo, uno, señores, señores, tiene un pez. Es una de las cosas más trabajosas que hay. Ah, claro. A la hora de usted limpiar, cambiarle el lago a una pecera. Ahora, oye, limpio una pecera de mi hermano, mire, eso no es para todo el mundo y los pajaritos. Mi madre tiene una jaula con pajaritos. Yo no te puedo explicar el tiempo que ella le dedica a eso. Mira, impresionante en la próxima pregunta cómo la gente, es decir, prácticamente la totalidad de la gente lleva a su animal, su mascota al veterinario. Eso es parte de esta conciencia que se ha adquirido últimamente sobre el bienestar de las mascotas. O sea, no es que el perro está ahí y que el perro come lo que sobre y el perro está tumbado, no, lo que pasa es que él está cansado, está echado, lo que sea, sino que ya hay una conciencia de que cualquier cambio que el dueño ve en una mascota automáticamente reporta, se comunica con su médico veterinario y se toma cartas en el asunto, ¿no? se lleva al veterinario, hay emergencias veterinarias, de hecho, las atenciones veterinarias que se dan en este país, que es algo que nosotros conocemos de primera mano, hasta son mejores que las que recibimos los seres humanos. Totalmente. En muchos casos, porque los médicos en un fin de semana prácticamente no aparecen, tú tienes que ir a una emergencia, entonces el médico veterinario siempre está on coli. Y es tanto el tema de veterinarios que hoy día he visto muchos especialistas que no son veterinarios como médico general, no. Hoy hay cardiólogos, hay geriatras, hay... Veterinarios especializados. Todos los especializados han venido, han migrado mucho de estos sudamericanos, mucha gente, muchos venezolanos, que están en el negocio veterinario y especializados en áreas puntuales de tratamiento del perro. O sea, miras que lejos vamos, que son cosas que uno desconoce si no está en el medio. Claro. Sí, de hecho, la especialización es algo que ha crecido mucho en el país. O sea, ya tenemos sonografía, tenemos expertos en... Interesante. En oftalmología, en... Óyeme, toda clase de especialización que uno se imaginaba nada más para seres humanos, ya la tenemos disponible para... Gatos y perros. No, para gatos y perros principalmente. Entonces, eso es parte del crecimiento de este mercado. O sea, hay muchas personas que tienen especialización, tanto extranjeros como dominicanos, y que están ofreciendo estos servicios. De hecho, hay personas personas que no tan solo ofrecen, digamos, el servicio a una clínica en particular, sino también a todas las clínicas, como los centros diagnósticos que tenemos los seres humanos. Exactamente. Y la pregunta 6. Y aquí quizá, un poco olvidándonos de los porcentajes, pero sí, de cuáles son esas marcas de clínicas veterinarias que a la gente le quedan muy claras y que han ido haciendo un nombre en el tiempo. Sí. Fíjate cómo está el Hospital Veterinario de Rollo Hondo. Definitivamente. Uno de las clínicas veterinarias más antiguas y de mayor prestigio en la República Dominicana, o sea, es Hospital Veterinario de Rollo Hondo. Sí. Después tenemos el ARCA, que es un concepto nuevo de nuestros amigos del supermercado. Claro, de ese grupo empresarial, pero que ellos se adueñaron de un segmento y creo que inclusive pudiéramos decir que ellos han sido parte del crecimiento en la concientización, ¿no? Porque ellos en un momento determinado fueron, si no es que lo son todavía, los principales importadores de alimentos para mascotas en el país. Bueno, sí, realmente el outlet que ellos abrieron primero con el ARCA fue precisamente para eso, para vender... Como distribuidores de alimentos y de ropa y de cosas. Y ropa y accesorios y cosas de esas y entonces ellos después migraron a lo que es el, digamos, el grooming, la peluquería y el, digamos, la parte estética del perro y ya en una menor medida al tema médico también. Claro. Pero ellos tienen la ventaja de que es lo que siempre he dicho que ellos han sabido aprovechar. O sea, tú tienes una masa crítica de personas que visitan tu negocio que es el viejo concepto del mall, o sea, con la tienda ancla. Ahí está Betmetro también, Cachorrolandia. La veterinaria metropolitana que se hizo un relanzamiento hace unos cuantos años a Betmetro ahí con unos locales muy vistosos y se diversificaron por toda la ciudad. Está Cachorrolandia, está Percare, que también digamos que tiene una característica que en un principio fue una de las veterinarias que relanzó digamos el servicio a un nivel ya un poquito más complejo. Fue de las primeras que uno recuerda que se movió ya a un modelo mucho más vistoso. Exactamente, exactamente con el tema del hospedaje y eso que después le hemos quedado a otra mucha gente pero bueno. Claro. Está exótica también. Exótica veterinaria. Exótica también está a final. Y fíjate cómo el buen servicio y atención a todas las los que nos están escuchando de las clínicas veterinarias el buen servicio es clave. El hecho de que la gente se sienta que le están dando un buen servicio porque el 75% de la gente dice que se enteró de la clínica veterinaria que utiliza a través de un amigo o de un familiar. Exactamente. Entonces ahí el boca a boca ahí es importantísimo. Definitivamente el servicio médico porque estamos hablando de mascotas pero de nuevo vuelvo y hago la acotación de que estamos hablando de servicios médicos y entonces tú tienes la confianza de ir a lavar un vehículo a un sitio no lo mismo que tú mandar una mascota. O sea lamentablemente suceden cosas en algunos establecimientos que simple y sencillamente bañándote un perro cortando las uñas ocurren situaciones que el perro puede salir en malas condiciones de ahí tú entiendes entonces no es que te rayaron una puerta al carro sino que tú tienes un ser humano ahí que tú quieres que reciba las mejores atenciones y que esté perdón lo más seguro posible. Entonces en segundo y en tercer lugar está que como se enteró por supuesto está el tema de redes sociales con un 12% y un 13% por la cercanía. Entonces la próxima pregunta que es ¿cuál es su motivo principal de la visita a su clínica veterinaria? Definitivamente que la mayor incidencia la tiene vacunas la gente ha tomado mucha 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 conciencia con el tema de la vacuna la vacuna quizá no es una de las de los servicios más económicos que tiene una digamos el que involucra el mantenimiento de una mascota pero sí las más importantes porque las vacunas prevén un sinnúmero de cosas tú tienes un animalito que puede entrar en contacto con miles de de bacterias y microorganismos que podrían causarle muchos problemas a la mascota y las vacunas definitivamente que son la manera eh eh principal digamos de evitarlas ¿no? Sí entonces y hay que decirlo también cosas que tú no puedas en tu casa claro que sí que tú no sabes dónde venden la vacuna ni cuál es la dosis que tiene que darle ni cuál es la que le ni cuál es la que le toca de repente tú hasta te arrojarías a ponérsela si es alguien que tiene algún conocimiento pero 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 la información que tú necesitas de cuál es la que le toque en qué momento también el servicio que te da la veterinaria de avisarte mira le toca esa vacuna en este momento exactamente mira y buscar una venita a un perrito a veces se pone difícil no me digas entonces la segunda incidencia es el chequeo regular también muy importante fíjense cómo hay una importancia hacia lo preventivo ¿no? o sea fíjate que ya no es a lo reactivo aquel perro poco por lo regular yo me recuerdo cuando estaba chiquito los perros lo llevaban a la veterinaria cuando lo chocaban si le pasaba algo lo chocaba un carro o se fajaba con otro perro y el tigre estaba golpeado entonces ahí que lleva a los veterinarios ya no es así ya gracias a Dios los propietarios de mascotas ya tienen ese nivel de conciencia hacia lo proactivo entonces ya en tercer lugar incidencia algo interesante y que yo hubiese pensado que estamos en primer lugar que es el baño y corte de pelo para que tú veas para que eso es una sorpresa muy agradable tener esos dos renglones de chequeo regular y de vacunas primero pero te digo algo ahora haciendo quizá una especulación es que señores la raza de perro más popular en este país es el chihuahua y el chihuahua no se le corta el pelo o el tati pero lo que te quiero decir es que el hecho de que una raza de perro sea tan popular en un país porque es que yo y yo no sé si en algún momento creo que no no entramos a ese detalle en el estudio que raza exacto el tema de las razas pero al ser tan popular es un animal que tú lo puedes bañar tú mismo en tu casa y que tú no tienes que llevarlo a que lo recorten el caqui boca negra también es el corona de los perros el sonata de los perros pero eso pero mira yo no sé si de repente estoy diciendo si me fui muy lejos con la especulación pero a mí me llamó mucho la atención cuando vi eso porque igual que tú hubiera pensado claro yo que he tenido puder uno tiene perro de mucho pelaje cada 15 días cada mes había que llevarlo porque si no después los nudos no había que lo aguantar y había que entonces pelarla darle una pela caliente al perro y el perro está ahí hoy que fue mi hijo que te pasó pero bueno si es una buena noticia ver ese nivel de conciencia de concientización dentro de los propietarios entonces ya luego las próximas incidencias son el hospedaje la compra de alimentos y productos para el cuidado también la macota enferma ya el retiro de pulga y garrapata esterilización y ya en menor medida ya el tema de los especialistas el accidente como hablábamos del tema de las emergencias y obviamente el veterinario no se visita corta entonces la próxima pregunta es con qué frecuencia asiste a un centro de servicios veterinarios muy interesante vemos que el 49% nos responde que una vez al mes eso está muy bien muy bien yo lo veo que de nuevo fíjate como todas las respuestas se marcan dentro de la misma realidad que es que tenemos una una situación ahora bastante interesante y positiva que es el hecho de que la gente está muy muy consciente del cuidado que sus mascotas requieren entonces la segunda incidencia está en un 27% trimestral un 15% semestral y ya los últimos dos con un 6 y un 3% que solo cuando hay una emergencia o dos o tres veces a la semana ya eso es la gente que lleva los perros a bañar todas las semanas cuáles pensé que estaría más alto pero vaya entre estas personas que respondieron acá dio ese porcentaje entonces la próxima pregunta es siente que el médico de esa clínica o sea la clínica que le ofrece servicio atiende y aborda todas las necesidades de su mascota muy interesante fíjense como las personas encuestadas nos dicen con un 94% que sí y un 6% que no o sea de nuevo y esto es un mensaje para las personas que administran clínicas veterinarias es definitivamente la gente lleva su mascota donde se siente a gusto donde entiende que le dan el mejor servicio a su mascota y sobre todo donde entienden que su mascota va a estar segura y bien atendida que es que tan satisfecho está con la limpieza y apariencia de la clínica veterinaria que frecuenta con su mascota definitivamente un 53% nos responde que es muy satisfecho un 37% satisfecho un 9% neutral y un 1% poco satisfecho en general como decimos todo el mundo está muy contento con el centro veterinario que va porque definitivamente se escoge en base a precios entonces la próxima pregunta para ayudar a Pedro que debe estar ya legalillado y se le acabó el agua que posibilidades hay de que vuelva a visitar este centro para recibir atención veterinaria y el 77% dice que definitivamente volvería claro un 16% dice que probablemente volvería a visitarlo y un 7% se muestra de manera neutral eso sigue reforzando el concepto de satisfacción con la clínica en que van cuando se le pidió evaluar los siguientes criterios del centro veterinario al cual asiste hablaron que uno de los factores que más lo mueve es la sensibilidad hacia su animal y al propietario otro aspecto importante son la higiene muy importante sobre todo en el tema de hospedaje en el tema de cuando tú tienes que hacer profesionalismo la higiene es importante el respeto hacia los animales muy bien el profesionalismo y la solución rápida a los problemas los precios si tú te fijas no son tan relevantes ok la gente le da más importancia al trato al cuidado a la higiene que al precio y si tú estás dispuesto a pagar más por un buen servicio que tenga esas características y no pagar menos por un porque estamos hablando de vidas humanas estamos hablando de un animalito que son parte de la familia humanas que son parte de la familia el aspecto más importante que considera usted antes de seleccionar un centro de servicio veterinario por mucho es el prestigio y la preparación de los adultores en un 36% de los casos seguido por la cercanía y el servicio al cliente entiende usted que la clínica veterinaria a la cual asiste tiene precios el 72% dice que justos precios justos el 26% dice que caros y el 2% dice que económicos pero mira interesante porque siempre la gente tiene como una sensibilidad quizá para cosas que no son gastos propios tiene una sensibilidad más alta sin embargo en el caso de la mascota mira 72% entiende que lo que le cuesta lo que le cobran es justo y si tú te pones a ver también lo que la gente está gastando también es decir no es tampoco prohibitivo estamos hablando de que en la pregunta 16 el 30% de la gente va de los mil a los 2.500 pesos mensuales 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 así que ya a partir de ahí pues puede ir subiendo pero pero el 30% que es la incidencia más alta 3.000 y 2.500 pesos son prácticamente gastos en grooming pero ya porque el tema de vacunas y el tema de alguna incidencia médica no es mensual y mira aquí en la pregunta 17 yo pienso que yo sé que hay seguros para mascotas pero entiendo que no le han hecho la promoción adecuada no no se ha abordado adecuadamente porque fíjate que el 76% de la gente dice que le gustaría tener un seguro médico para su mascota sí sí lo que sucede es que bueno vamos a ver la próxima exactamente y en la 18 que gustaría que cubriera un seguro médico aquí tanto entonces consultas médicas veterinarias vacunación y desparasitación hospitalización cirugías medicamentos hasta transporte odontología que es una de las de las de las especialidades que ahora está tomando muy buen agua el tema de la catracción también o sea tú tienes ahí un sinnúmero de cosas pero que cuando lleguemos al al precio al precio exactamente cuánto estaría dispuesto a pagar entonces ahí hay un 44% está dispuesto a pagar entre 100 y 500 pesos y los seguros que se ofrecen en la actualidad no andan por ese nivel no por cuánto andan andan por ese nivel por encima de los 1.000 2.000 pesos por encima de cuánto 1.000 o 1.000 pesos dependiendo sí pero creo que dependiendo de la cobertura pero siempre la sensibilidad al precio va a ser directamente proporcional a la concientización que tú hagas del producto correcto yo creo que si tú logras decir bueno mire vamos a agregarte es más a un plan básico yo no sé si no sé si estoy diciendo un disparate con lo que voy a decir pero la misma empresa la misma ARS que te diga mira por tanto mensual que tú vamos a agregar la mascota tuya sí eso podría ser un producto seguro dental que un complemento pero me estoy entendiendo entonces de repente quizá no puede estar en la misma póliza ¿verdad? porque una cosa es una póliza para humanos y otra cosa para mascotas pero lo que quiero decir es que yo creo que hay cuando tú hablas de un 76% de gente que le gustaría tener un seguro médico hay un mercado bueno estamos hablando del 60% de la gente que tiene una mascota en su casa y de ese 60% el 76% quiere tener un seguro médico para su mascota pero hay un par de compañías que sí lo ofrecen actualmente y te digo que por ejemplo en el caso de nuestro de la clínica de mi esposa se promueve pero la gente no lo no lo no lo solicita yo creo que hay un disconecto entre lo que la gente está dispuesto a pagar y entre lo que están ofertando ahora mismo en el mercado a mí nunca me han ofrecido un seguro para mascota ¿me estás entendiendo? entonces yo tengo una mascota en mi casa yo tengo un gato en mi casa y no me han ofrecido nunca eso es un producto que yo entiendo que ellos lo tienen ahí pero que ellos no están haciendo mucho esfuerzo a lo mejor ellos no han hecho el trabajo con el canal de distribución que es sola veterinaria quizá la clínica veterinaria ve esto no como algo para ellos mejorar la cantidad de personas que llevan sino como una competencia a ellos depende ¿me entiendes? hay que ver habría que analizar y habría que digamos hacer un sondeíto aparte como te digo ahí porque hay dueños de veterinaria que entienden como tú bien señalas o sea de que sería una competencia o un intermediario innecesario o entrar a la misma situación que están los médicos ahora exacto en el cual tú estás cobrando un dinero de consulta ahora directo a tu paciente y entonces ya tú tendrías una institución en el medio que te va a pagar menos pero ahí voy a filosofar un poco ahora quizá eso no le aplica a veterinarias pequeñas claro pero si a veterinarias grandes y que tienen muchas tiendas y sucursales sí claro no no pero eso puede aplicar cualquiera porque porque no lanzar un seguro ellos mismos podría ser también cuántas sucursales tiene el ARCA podría ser también como cuatro o cinco no de hecho yo he observado en los últimos meses que hay clínicas veterinarias que están ofreciendo lo mismo también o sea esos paquetes de servicios pero de nuevo la recepción de los mismos no ha sido la mejor aquí luego aquí sale a relucir dentro de los servicios salen los servicios por ejemplo hoteles salones de belleza y salen a relucir los paseadores sí eso es algo que es algo que ha señores que ha sido algo que en Europa y en Estados Unidos son muy populares inclusive son ah bueno yo estaba en Ciudad México yo veía cientos de paseadores con varios perros en julio bueno que la gente quizás no tiene el tiempo para salir a pasearlo y son de esos trabajos que antes hacían en Estados Unidos que hacían los muchachos y que repartiendo un periódico ahora el primer trabajo probablemente es paseando mascotas y más si te gustan los perros los servicios más populares que la gente quiere para sus mascotas son evidentemente comida y premios servicios de belleza un 48% un 78% comida 36% hoteles para mascotas todo el mundo sale de fin de semana el 22% paseadores mira que peso tiene el paseador una tercera parte es el más importante 14% ropa y accesorios y 6% entrenador ay perro bien entrenado educado entrenado para hacer sus necesidades en el punto tú pues estás seguro que un chihuahua nadie lo entrena ahora como tú tienes cuando tú tienes un doble cuando tú tienes un pitbull tú quieres entrenarlo porque o tú lo entrenas o es inmanejable dentro de una casa y mira me llamó me llamó mucho la atención esto también 76% de la gente dijo que ha contratado servicios de entrenador para mascotas para mascotas eso es altísimo porque hay muchos perros en apartamentos exacto ahí es que está el tema entonces el entrenamiento básicamente es enseñarles a que vayas al baño en un lugar específico ya no está bien mira fíjate voy a ir avanzando a la pregunta 23 dice ¿ha usado o usa algún servicio de paseo de mascotas? no 93% sin embargo el 6 que dicen sí me llama la atención porque eso es un servicio que no existía hace un par de años atrás oye es que el que tiene una mascota por ejemplo y trabaja sale de su casa a las 6 de la mañana y regresa a las 7, 8 de la noche oye eso es un palo porque tú tienes oye es como un daycare para la mascota de hecho si nos vamos al principio del estudio de gente que decía que no tiene mascota pero no tiene el tiempo esto es una solución para ellos tener una mascota y alguien que le haga el trabajo del paseo por ellos claro claro que sí en la 24 en la pregunta 24 ¿por dónde prefiere comprar la ropa y accesorios? Amazon bateando fuertemente al mismo nivel de las clínicas veterinarias desde el punto de vista del negocio de las clínicas veterinarias eso es algo que es parte de la digamos de mantener una buena presencia dentro de el establecido son los plátanos del colmado no es lo que te trae el dinero el dinero ahí entonces mucha gente obviamente lo que hace es que compra estos accesorios por internet fíjate que redes sociales creo que Instagram es la la gran la gran red social donde la gente pone los videos y la foto de su mascota ya después lo demás es muy irrelevante más allá de las referencias de amistades y familiares que ya lo habíamos hablado más atrás negocios pet friendly yo creo que los dueños de la macota quisieran ir a más lugares y creo que hemos visto aquí quizás algunas situaciones en algunas plazas comerciales del país donde la gente se ha quejado no hay tantos parques y áreas de juego a pesar de que por ejemplo en el parque mirador se hizo un área que veo que se utiliza con mucha frecuencia es decir que yo creo que poco a poco la gente se está exigiendo más espacios para su mascota que no sean solamente el espacio circuncrito de su casa y de las aceras para pasearlo fíjate que usaría una aplicación móvil donde pueda comprar los productos y servicios que requiere su mascota 76% dice que sí por supuesto yo creo que ahí también hay un espacio donde se puede se puede avanzar yo yo descargué una debo reconocer que la descargué la vi me gustó nunca la usé nunca la usé porque no me dieron incentivo no porque es que yo siempre o le compro la comida cuando voy al supermercado entonces yo no sé ahí qué tan qué tanta posibilidad de éxito puede tener una aplicación porque es que en el mismo supermercado tú le vas a comprar su comida entonces ya tú tienes la costumbre de ir al supermercado también tú a la veterinaria y aprovecha hay un nicho de personas que ya tienen su costumbre de hacer todo electrónico exacto sí eso es recuerda que después del tema de la pandemia mucha gente mucha gente se acostumbró a hacerlo por ahí pero a la medida de que el asunto se ha vuelto de nuevo a normalizar también el tema supermercado es es una es una solución o sea de incluirlo dentro de las cosas que tú compras así es bueno pues señores hemos llegado al final de este estudio de verdad que muchas inquietudes que nos quedan muchas oportunidades de negocio quizá identificadas ahí y queda bastante claro la importancia que tienen las mascotas en la vida de la gente así es y como esas mascotas se convierten obviamente en oportunidades de negocio para las marcas que pueden aprovecharla y que pueden satisfacer esas necesidades que la gente tiene en un momento determinado yo creo que nuestro gran aporte sería compartir con nuestros amigos dueños de veterinaria los Belquilocua los Silvia Peña y los Claudia Musa estas informaciones de manera que sean agentes de cambio y que esta sea una contribución del programa y de este target para ese segmento totalmente siga creciendo y dinamizándose claro que sí y también decirle a la gente que acaba de ver este emisión de Sin Pausa que nos deje sus comentarios aquí mismo en nuestro canal de YouTube escriban aquí mismo en los comentarios pueden escribirnos qué tal les parece cuál es su experiencia con las veterinarias qué cosas ustedes a medida que van escuchando las preguntas pues pueden ir escribiéndonos los comentarios para enriquecer esta conversación y este intercambio de ideas gracias Pedro Pablo gracias Leandro de Extra Target que nos han acompañado en este Sin Pausa señores y nada invitarles a que se suscriban a nuestro canal que activen las notificaciones para que cada vez que subamos un video usted pueda verlo y sea el primero en verlo y echarle guararé a los demás que no lo han visto compártalo si lo encuentra útil para sus amistades y nada nos juntaremos en otra ocasión en otra edición de otro Sin Pausa Bye Almuerzo de Negocios Thank you Bye Almuerzo de Negocios